¿A respirar? Sí ¿Estás recuperando el aliento? Sí, pues tenía hielo entre el pie y la chancla Y cuando me mojé los pies en el arroyito como que se derritió el hielo Y mis pies pasaron de menos dos a menos uno A ver, estos pies Y sí, no es el calzado para... Muy apropiado ¡Chau! ¡Chau!